... ...nuevo incendio declarado este martes en el paraje natural Tiro Pichón en el puerto de Santa María. El fuego se ha originado cerca de la vía del tren, como están viendo en las imágenes... ...lo que ha obligado a suspender la circulación ferroviaria entre el municipio y el apeadero de las aletas. Fuentes del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz han confirmado... ...que el primer aviso se produjo sobre las cinco menos cuarto de la tarde... ...y a las seis de la tarde han asegurado que el fuego ya estaba controlado... ...gracias al trabajo de Infoca y de los bomberos del consorcio... ...desplazados desde el puerto de Santa María, Jerez y Cádiz. Este incendio se ha declarado cuando todavía no se ha extinguido el de Puerto Real... ...que quedó controlado en la noche del lunes, aunque al cierre de esta edición... ...conocíamos por fuentes del Consorcio de Bomberos de la provincia... ...que todavía están trabajando sobre el terreno varias dotaciones de bomberos... ...para su extinción definitiva. Muy buenas tardes, comenzamos así esta nueva edición de Noticias Cádiz... ...en este martes 8 de agosto de 2023... ...y precisamente los vecinos afectados de las canteras piden el compromiso... ...de las autoridades y la ciudadanía para recuperar la zona. Desde el Ayuntamiento reconocen la solidaridad y el trabajo realizado... ...por el pueblo de Puerto Real para sofocar la llama. Nos lo cuenta Laura Jurado. Cubos de agua y regaderas en el suelo es la imagen que ofrece el pinar... ...de las canteras 48 horas más tarde de un incendio... ...que ha conmocionado a la bahía entera. La desolación por los recuerdos de toda una vida hecho cenizas... ...es la que invade ahora a los vecinos y vecinas de la zona... ...que no dudaron en organizarse en cadenas humanas... ...para evitar que las llamas llegaran hasta sus casas. Una labor que ha sido reconocida por las autoridades... ...a las que piden que se recupere la zona. Un compromiso que también adquieren desde el Ayuntamiento. Incluso nos ha felicitado el jefe del servicio de bomberos y del Infoca... ...que jamás había visto una colaboración ciudadana tan generosa... ...y desde el principio se estuvo desde las casas refrescando... ...siempre sin meterse en una situación de riesgo... ...pues toda la zona de alrededor de las viviendas para que no ardieran... ...y después cada vez que se le pidió algo... ...como por ejemplo que trajeran agua... ...o algo así para también para colaborar con... ...pues con los profesionales de la extinción del incendio... ...pues estuvo volcado desde el principio. ...emparmando entre los vecinos una manguera, otra, otra... ...y enfriamos todos los árboles... ...que si no, gracias a Dios, están cerrados estos... ...que no nos cervan. Y había ahí, yo que sé, cientos y cientos de cubos... ...todo el mundo ahí... ...y las mangueras, digo... ...entre tres, la de los tres vecinos empamaban para que llegara allí... ...y ahí, ya está, vamos a ver. ...pazamos un miedo increíble, pánico... ...no me cogió aquí, me cogió afuera... ...me alertaron los vecinos... ...vine para acá corriendo, dejé el coche donde pude... ...sin saber la magnitud de lo que podía tener hecho... ...ya por la carretera veía las llamas y ya... ...el pánico se apoderaba de mí... ...de mí, de... ...lo vivimos de una manera que... ...que entre todos los vecinos empezamos a ayudar... ...cadenas humanas, cubo tras cubo... ...se han formado las cadenas por lo menos... ...100, 200 personas... ...cadenas desde lo que es recinto feriado... ...es otra cadena por aquí... ...los focos por al lado, volviéndose a encender... ...nosotros volviéndolo a apagar... ...impresionante, vamos. Llegué de Cádiz a las dos y media de la tarde más o menos... ...y al poquito, al cuarto de hora empecé a ver a quemado... ...y nada más, nada más salir... ...vié a un vecino corriendo diciendo fuego, fuego... ...y ya empecé a mirar y había fuego aquí, fuego allí... ...fuego abajo, era por un montón de sitios... ...y ya claro, sacando las mangueras corriendo... ...ya empezó a venir gente... ...intentando desfocar lo máximo posible... ...porque es que tampoco teníamos medios... ...y las llamas eran bastante importantes. ...toda la ciudadanía de Puerto Real... ...tiende, o sea, entiende las canteras como un espacio propio... ...pues de hecho se compró por suscripción popular... ...hace más de 100 años... ...y entonces lo entiende como algo suyo... ...y le tiene pues ese cariño... ...y ese sentido de corresponsabilidad. ...porque esto es una pena, esto es el pulmón de Cádiz... ...esto es a mavera cómo se recupera eso. Los puertorrileños pues hemos venido aquí a jugar de pequeño... ...y no solamente a jugar, sino a disfrutar del entorno que teníamos... ...y la verdad es que viendo cómo se ha quedado es una pena. Y aquí nosotros pasábamos, vamos, durante todo el día... ...que sí, vamos a pasear con los niños, vamos a... ...muchas veces hemos ido hasta comer ahí... ...en nuestro patio, vamos. Me imagino que pena, lástima, porque las canteras son muy importantes para nosotros... ...tanto como para nosotros, como para Cádiz, como para otros alrededores... ...y esto aquí pues se ha criado mucha gente aquí... ...y mucha lástima y mucha pena de lo que hemos perdido. Pues comentar a la ciudadanía que por supuesto... ...que no es que contemos con ellos... ...sino que esto es un trabajo de todos y de todas... ...el recuperar esta joya que tenemos aquí en las canteras... ...y que por supuesto se va, todos vamos a sumar... ...todos vamos a contar, lo que pasa es que hay que hacerlo de una forma organizada... ...respetando primero los plazos de seguridad... ...y después los plazos de recuperación de este espacio... ...que nos planteen y nos sugieran... ...pues las personas que tienen más autoridad y conocimiento en esta materia. Lo que queremos y deseamos es que se repueble pronto... ...tanto como todas las personas que vienen a ver cómo ha quedado... ...que venga también a plantar un pino cada persona... ...para que de hecho vuelva a estar como estaba antes. Lo que tenían que hacer era... ...parearlo todo y resemplarlo de nuevo, es lo que tenían que hacer. Es lo que esperamos, que nos ayuden y que pongan un poquito de interés... ...y de dinero y ya que no lo han hecho antes de... ...que por lo menos después de, pues lo hagan algo. Y desde Infoca siguen trabajando en la total, en el total extinción del incendio. El fuego en las canteras continúa estabilizado... ...pero aún por la mañana el dispositivo desplegado... ...encontraba pequeñas reproducciones. El director del Centro Operativo Provincial, José Antonio González... ...ha recordado que se ha mantenido la vigilancia esta noche. A lo largo de toda la noche han estado trabajando unos 20 efectivos... ...y recorriendo el perímetro y apagando pequeñas reproducciones... ...que por otra parte son lógicas, pensando en que han ardido combustibles... ...muy gruesos que tardan en tener una combustión total... ...con lo cual a la más mínima brisa o racha de viento... ...pueden prender incluso hasta con llamas. Y Autismo Cádiz sufre gravemente los estragos del incendio de Puerto Real. El fuego calcina zonas verdes y una de las furgonetas del complejo... ...por lo que pide la colaboración ciudadana para recaudar fondos para la causa. El fuego declarado el pasado domingo se extindió rápidamente... ...por las inmediaciones de Autismo Cádiz... ...y llegó al patio del complejo cuando cinco usuarios... ...y dos monitores almorzaban en el centro. Fue muy rápido, ¿no? El fuego estaba en las canteras y ellos se dieron cuenta a las tres y media... ...o sea que fue rapidísimo. Pero cuando ya se dieron cuenta estaban ardiendo los cipreses... ...y era un riesgo intentar venir a por la furgoneta. Entonces lo que hicieron fue coger la línea de evacuación... ...que según nuestro plan de evacuación hay que ir buscando... ...la protección en contra del fuego, o sea, no ir en busca del fuego... ...y avisar de un punto de encuentro para que fuéramos a recogerlo, ¿no? Cuando las siete personas se encontraban fuera de peligro... ...los trabajadores, ayudados de algunos vecinos de la zona... ...intentaron que el fuego no pasara a la unidad de día... ...no pudieron hacer nada por salvar la furgoneta... ...que es indispensable para el día a día de la asociación. Una vez que ya sabíamos que ellos estaban bien, estaban controlados... ...pues ya nos dedicamos a las labores de intentar que el fuego... ...no pasara a la unidad de día, porque esto salió ardiendo rapidísimo... ...explotó. Esta furgoneta es la furgoneta que utiliza habitualmente... ...las personas que viven en el servicio residencial... ...la utilizan desde cosas tan básicas como ir al médico... ...a cosas tan normales como hacemos el resto de los ciudadanos... ...a ir a hacer compras, a ir a la playa... ...en verano es fundamental este vehículo... ...pero también este vehículo servía en el mes de septiembre... ...para completar la ruta de transporte del centro de día. Isabel nos cuenta que la campaña lanzada por redes sociales... ...para recaudar fondos surge por iniciativa de una familia... ...de la localidad, en menos de 24 horas habrían alcanzado... ...los 3.000 euros a través de Dizum o transferencia bancaria. Una familia que toma la iniciativa, coge la información que hay... ...en la página web habitualmente de cómo colaborar con Autismo Cádiz... ...y lanza esa campaña. Ya nosotros rápidamente nos ponemos a hacer nuestra campaña... ...las donaciones, hasta ayer que se empezó... ...nos decía nuestro compañero que ya había llegado... ...los 3.000 euros en donaciones. Una cantidad que no es suficiente... ...ya que este tipo de vehículo es bastante costoso... ...al tener que estar adaptado a las necesidades de los usuarios. Son unas furgonetas muy caras, no son furgonetas... ...son muy altas, para que la gente se pueda mover sin problemas... ...dentro, espaciosas, porque es lo que se ajusta a la tipología... ...y a las necesidades de nuestra gente, de nuestra gente con Autismo... ...y todas las que tenemos son iguales... ...entonces, además no es una furgoneta que esté esperando... ...en un concesionario. Isabel aún se emociona al pensar lo que podría haber pasado... ...si no hubieran contado con la colaboración de los vecinos... ...a los que les agradece eternamente el gesto que tuvieron... ...para evitar que las llamas se extendieran por las instalaciones. Agradecer a la ciudadanía lo que hizo... ...porque fue impresionante, impresionante... ...mira que me gustaría, no quiero emocionarme en este momento... ...pero es que aún me sigo emocionando... ...pensando que esto hubiese sido mucho más grave el incendio... ...si no llegaba esa colaboración ciudadana... ...fue impresionante. Y los hosteleros de Cádiz prevén una ocupación superior al 90%... ...en la primera quincena de agosto... ...por otra parte, en el mes de julio... ...ha habido un descenso de más de 3 puntos... ...con respecto a 2022. La patronal de la hostelería Oreca... ...preve una ocupación superior al 90%... ...durante la primera quincena del mes de agosto en la provincia... ...su presidente Antonio de María asegura que para la segunda quincena... ...va a producirse una bajada de 11 puntos... ...respecto al mismo periodo de 2022... ...aunque estas previsiones son inferiores... ...a los datos reales de agosto del año pasado... ...la patronal confía en que finalmente... ...se superen estas estimaciones... ...con las reservas de última hora que se puedan ir produciendo. De cara al mes de agosto... ...pues en la primera quincena... ...tuvimos un 94,43... ...y ya he previsto un 90,24... ...aquí va a pasar lo mismo... ...hay reservas todavía que no se han realizado... ...gente que va a venir directamente... ...y por lo tanto... ...espero que alcancemos por lo menos... ...en la primera quincena la misma ocupación... ...o superemos incluso la del año pasado. Y ya para la segunda quincena... ...están los datos más bajos... ...hay 11 puntos de diferencia... ...pero es normal porque... ...de aquí a la última quincena... ...quincena siempre... ...hay más tiempo para que la gente decida venir... ...no se suele reservar... ...con mucho tiempo. Por otra parte la patronal Horeca... ...ha realizado balance del mes de julio... ...donde se refleja una caída... ...en la ocupación de tres puntos y medio... ...respecto al año pasado... ...así los hoteles de Cádiz Capital... ...alcanzaron de media durante los 31 días del mes... ...un 86,14% de ocupación... ...cuando el año pasado se llegó al 89,82%. El presidente de la patronal asegura... ...que se trata de buenos datos... ...teniendo en cuenta que el pasado año... ...no estaba abierto aún el Hotel Cádiz Bahía... ...que ha impulsado de forma más que notable... ...el número de camas hoteleras de la capital. Hemos visto que ha habido una caída de tres puntos... ...coma cuatro... ...con respecto a las ocupaciones del año pasado... ...el año pasado se hizo un 89,82... ...este año un 86,14... ...pero hay que tener en cuenta... ...que el año pasado no teníamos abierto el Cádiz Bahía... ...es un hotel casi con 600 plazas... ...y por lo tanto... ...tanto en la primera quincena como en la segunda... ...pues se ha notado... ...que no ha llenado en la misma medida... ...que el resto de establecimientos. Por último de María insisten... ...que hay que tener en cuenta también dos claves... ...que pueden ser importantes... ...a la hora de valorar esta cuestión... ...y es que en septiembre y octubre... ...la ciudad acogerá varios eventos importantes... ...como la regata de grandes veleros y la 6GP... ...que pueden provocar que las cifras de ocupación... ...mantengan unos porcentajes elevados hasta el otoño. Y la Policía Nacional ha vuelto a poner en marcha... ...este verano el Plan Turismo Seguro... ...además de contar con más agentes en la calle... ...desde este Cuerpo de Seguridad del Estado... ...se proporciona al turista una serie de consejos... ...para evitar cualquier incidente. La seguridad es uno de los factores más importantes... ...a la hora de elegir destino de vacaciones... ...y Cádiz es uno de esos lugares. En este caso, tanto por estadística... ...como por toda la experiencia que tenemos nosotros... ...es una de las ciudades más seguras de España... ...pero sí que es cierto que por muy segura que sea... ...esto quiere decir dos cosas... ...se cometen pocos hurtos... ...y la gente previene muy bien ese tipo de delito. Durante la temporada estival se producen pocos robos... ...o situaciones de inseguridad en la ciudad... ...y entre otros motivos, sucede gracias al Plan Turismo Seguro. La Policía Nacional pone en marcha cada año este plan... ...que tiene como objetivo incrementar de forma permanente... ...la seguridad ciudadana... ...pero también el turista y no turista... ...debe colaborar para que los amantes de lo ajeno... ...no lo tengan fácil. Y consiste en incrementar la seguridad ciudadana... ...en esos puntos turísticos de España... ...a través de mayor presencia policial... ...y siempre dando una prevención... ...pues a aquellas instituciones públicas y privadas... ...que lo requieran... ...para que estén preparadas para estas aglomeraciones. Así desde la Policía Nacional aconseja... ...entre otros, no dejar artículos de valor a la vista... ...en el interior de un coche... ...para evitar que alguien quiera romper la ventana... ...para llevárselo. También se aconseja que se lleve poco dinero en efectivo encima... ...y en caso de llevarlo... ...se debe colocar en los bolsillos delanteros... ...o en un bolso cerrado y portado hacia adelante. Para los que viajan en autobús, tren o avión... ...es importante identificar siempre las maletas... ...y tenerlas cerca y a la vista. Desde la Policía Nacional también recuerdan... ...que no se debe facturar nunca una maleta... ...de personas desconocidas... ...y por supuesto, no dejar las pertenencias... ...a personas que no estén identificadas. Estamos en vacaciones, nos relajamos... ...es momento de disfrutar de la playa... ...pero sí que es cierto que hay personas que... ...que les gusta lo ajenos... ...y tenemos que tener un poquito más de cuidado... ...en este caso, si vamos a la playa... ...por ejemplo, en la zona de Cádiz... ...tenemos un servicio de taquilla... ...donde podéis dejar vuestros artículos de valor... ...pues ya disfrutar de la playa y del sol. Y en el verano, donde son habituales los mercadillos... ...y las aglomeraciones... ...hay que estar siempre atentos a las personas... ...que tenemos alrededor... ...y sobre todo, desconfiar de esas ayudas... ...aparentemente espontáneas. Recordar siempre que esas aglomeraciones... ...atraen descuido, hurtos al descuido. Y en Cádiz, en la terminal de cruceros... ...está a disposición de los viajeros... ...un grupo de agentes que le ayudarán... ...en caso de algún incidente en su idioma... ...e intentando que el tiempo de gestión... ...sea el menor posible. Con estas premisas, turistas y no turistas... ...pueden disfrutar de un verano sin sobresaltos. Y el Gobierno Municipal trabaja con los sindicatos... ...las modificaciones del acuerdo regulador... ...así lo ha anunciado el alcalde Bruno García... ...asegurando que ya el pasado viernes... ...cobre un primer encuentro con las centrales sindicales... ...para que conocieran el informe de la Junta... ...contra distintas cuestiones del contenido. El alcalde de Cádiz, Bruno García... ...ha asegurado que su equipo de Gobierno... ...trabajará con los sindicatos... ...que representan a la plantilla municipal... ...para subsanar los requerimientos realizados... ...por la Junta al acuerdo regulador del personal. El regidor ha recordado que la Administración Autonómica... ...es el órgano que fiscaliza los convenios laborales... ...en la Administración Pública... ...requiriendo una serie de cuestiones... ...a modificar en este documento... ...con el objetivo de que no sea declarado nulo... ...por incumplimiento de la ley. Este equipo de Gobierno va a trabajar... ...con los sindicatos del Ayuntamiento de Cádiz... ...para dar respuesta al requerimiento de subsanación... ...realizado por el área de función pública... ...de la Junta de Andalucía... ...al acuerdo regulador aprobado... ...bajo el mandato del anterior equipo de Gobierno... ...del Ayuntamiento. Con este planteamiento vemos lógico... ...que los sindicatos firmantes estudien el requerimiento... ...y le demos entre todos después de trabajarlo... ...una respuesta encaminada... ...a salvar el máximo de puntos posibles... ...de los que han sido requeridos. Bruno García ha señalado que el pasado viernes... ...la teniente de alcalde de personal... ...Maite González... ...se reunió con las centrales sindicales... ...para trasladarles el informe... ...de la Junta de Andalucía... ...un encuentro en el que la concejala... ...ya les avanzó que se iba a trabajar... ...de manera conjunta... ...para dar una respuesta. El acuerdo regulador de las condiciones laborales... ...del personal del Ayuntamiento de Cádiz... ...fue aprobado en pleno... ...hace tres meses a instancias... ...del anterior alcalde José María González... ...en el tramo final de su mandato... ...al frente de la Alcaldía. Otros ayuntamientos de la provincia... ...como los de Barbate, Conil, Alcalá y Puerto Serrano... ...se encuentran en la misma situación del de Cádiz... ...según ha informado el alcalde. Y el Ayuntamiento piensa ya en una programación para el Teatro del Parque... ...en verano de 2024... ...el alcalde ha expresado su intención de activar para esta temporada... ...el nuevo equipamiento que aún se encuentran obras. El objetivo del Ayuntamiento es que el Teatro del Parque tenga programación en el verano de 2024. Así lo ha expresado el alcalde Bruno García... ...aunque condicionándolo a la finalización de las obras de remodelación de estas instalaciones. Tenemos todo el invierno para hacerlo... ...yo estoy apretando mucho... ...el alcalde sabe que tiene ese gran objetivo... ...y hombre, a mí me gustaría que el trato del parque del año que viene... ...tubiera programación... ...así que ese es el objetivo, sin duda, no renunciamos a eso. Bruno García ha trasladado que los trabajos en este espacio escénico... ...el antiguo Teatro Pemán, en el Parque Genovés... ...se encuentran al 70% de su ejecución... ...restando la dotación de equipamiento. Ha ido quedando dos cosas... ...uno a acabar la obra... ...y otra cosa es la compra del equipamiento... ...y ya se está en eso. El alcalde de Cádiz no ha precisado aún... ...si tras su entrada en servicio... ...este espacio se incluirá... ...dentro de la red de teatros municipales... ...de la que forman parte el Falla... ...la Central Lechera y el Teatro del Títere. Y la policía local precinta una finca... ...ocupada por mal estado... ...los agentes se personaron este lunes... ...en una vivienda abandonada en el centro de la ciudad... ...tras la denuncia de varios vecinos... ...por la caída de cascotes en la vía pública... ...los efectivos confirmaron además... ...el riesgo de caída de una barandilla metálica... ...los policías dieron aviso a bomberos... ...y a la delegación de urbanismo... ...para proceder a la revisión del inmueble... ...que se encontraba en muy mal estado... ...de seguridad y salubridad... ...al tratarse de un edificio ocupado... ...en el que según los vecinos es habitual... ...el consumo y tráfico de estupefacientes... ...durante la actuación una persona que intentaba... ...introducirse en el edificio... ...requerida por los agentes trató de agredirlos... ...siendo finalmente detenido... ...por un delito de atentado... ...la finca ha sido precintada por motivos de seguridad... ...y se ha procedido a la solicitud de tapiado... ...del acceso a la misma... ...por parte de los técnicos de urbanismos y de bomberos. ...y Proderechos Humanos pide un equipo de salud mental... ...para las personas sin hogar... ...el alcalde de Cádiz Bruno García... ...se ha comprometido con la organización... ...de la puesta en marcha... ...de algunas de las iniciativas... ...trasladadas por sus representantes. Un equipo de salud mental para las personas sin hogar... ...campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía... ...o la extensión de los recursos destinados a este colectivo... ...a otras zonas de Cádiz. Son algunas de las propuestas... ...trasladadas por la Asociación Proderechos Humanos... ...al nuevo equipo de gobierno municipal. El alcalde Bruno García... ...se ha comprometido a trabajar para hacer realidad... ...las posibles... ...en un encuentro mantenido... ...con representantes de esta organización. Se trata de una primera toma de contacto... ...a la que se sumarán más encuentros... ...con asociaciones y organizaciones... ...que trabajan con personas sin hogar en la ciudad... ...previstas por el alcalde. Bruno García ha anunciado... ...que es una de sus prioridades... ...la activación de medidas... ...para la mejora de la situación de este colectivo. Y el Cádiz Club de Fútbol va con todo... ...a por Sergio Camello... ...el delantero del Atlético de Madrid... ...que jugó cedido... ...en el Rayo Vallecano... ...la pasada temporada. El conjunto cadista ha irrumpido con fuerza... ...la puja por el atacante madrileño... ...la pasada temporada hizo siete goles... ...y cinco asistencias en 38 partidos... ...27 de titular. Es internacional en escalafones inferiores... ...de la selección española hasta la sub-21. El canterano no formó parte... ...de la expedición colchonera... ...para la gira por Seúl y Norteamérica... ...y ha estado ejercitándose con el filial colchonero... ...mientras tanto. La plantilla cadista regresará a los entrenamientos... ...este miércoles en la ciudad deportiva Puerta Cerrada... ...y Sergi Guardiola comparecerá ante los medios... ...a la una de la tarde en la sala de prensa del estadio. La Agencia Estatal de Meteorología... ...anuncia cielos poco nubosos... ...las temperaturas con un leve ascenso... ...con 31 grados de máxima... ...en el puerto de Santa María y Puerto Real... ...y con la mínima de 21 grados en rota. En la provincia predominarán cielos poco nubosos en el interior... ...en el litoral intervalos de nubes bajas y brumas... ...sin descartar bancos de niebla... ...temperaturas máximas en descenso en el noroeste... ...y ascenso localmente sin cambios en el resto... ...mínimas con pocos cambios... ...la temperatura de máxima se establecerá en 41 grados en Olvera... ...mientras que Algeciras registrará la mínima con 19... ...vientos variables flojos en el noroeste... ...y levante ocasionalmente fuerte en el resto... ...y a continuación la tabla de oleaje y de mareas. Y vuelve los martes de carnaval a las noches de verano gaditanas... ...el ciclo organizado por la Asociación de Autores... ...regresa tras dos años de ausencia. El Baluarte de los Mártires acoge esta noche... ...la primera de las veladas de los martes de carnaval... ...de la Asociación de Autores... ...una cita que regresa a la agenda veraniega... ...tras dos años de ausencia... ...y que contará con dos convocatorias. Este año como estamos empezando nuevamente... ...la hemos retomado después de dos años... ...en el Baluarte de los Mártires... ...aunque habrá otro Baluarte... ...verdón, habrá otro... ...otro martes de carnaval en el Baluarte de Candelaria... ...el día 22... ...que ahí cantarán ya las comparsas... ...y la verdad es que estamos muy contentos porque... ...estamos muy ilusionados con este tipo de cosas... ...igual que tampoco nos podemos perder el Merío de Janeiro... ...igual que tampoco podemos perder la cantidad de cosas... ...que en su día inventamos... ...la Gala del Carnaval... ...la Batalla de Copla... ...esto se va a llamar Guerrilla de Copla... ...lo que vamos a hacer de 22... ...pero ahora pensando en lo de hoy... ...Macho y lo Conocho, en Noli... ...a las 21.30... ...en el Baluarte de los Mártires... ...al lado de la Caleta... ...y creo que con este clima que tenemos... ...y con este público que tenemos... ...y con tantas ganas de carnaval como tenemos... ...va a salir todo perfecto". Como aliciente para esta primera noche... ...los aficionados disfrutarán de los primeros premios... ...de las modalidades de coros, cuartetos y chirigotas... ...además de la actuación de la agrupación... ...Los Viñanos de Sánchez Reyes... ...Manuel Santander Grosso y Carlos Pérez... ...la entidad carnavalesca rendirá homenaje... ...a Manuel Sánchez Alba en Noli... ...la comparsa será protagonista... ...en la segunda velada que se celebrará... ...el 22 de agosto en el Baluarte de la Candelaria... ...que llevará el título de Merrío de Janeiro. Es un cartelazo... ...el primer de coro que es el coro de Julio Pardo... ...el primer de chirigota que es la chirigota de los Molinas... ...el primer de cuarteto que es el de Regago... ...graciosísimo... ...y luego la chirigota nuestra de hace muchos años... ...la chirigota de Manuel Santander... ...homenaje más chulo con ocho... ...a nuestro amigo Anoli... ...a Manuel Sánchez Alba... ...es que los grupos que van a ir de las comparsas... ...fíjate tú quiénes son... ...la comparsa de Juan Carlos Aragón... ...que ahora también lleva la antología de... ...del Chapa y del músico... ...Raúl Cabrera... ...y la comparsa emblemática nuestra... ...que desde hace ya muchísimos años... ...con esta historia con un currículo envidiable... ...como era la de Antonio Martínez Ares. Desde autores apuntan que todavía quedan entradas a la venta... ...para ambas veladas... ...se pueden adquirir por el portal TIC Entradas... ...o bien en sede física... ...en el kiosco dispuesto en la Plaza de San Juan de Dios... ...o en la puerta de entrada al evento. Pues hasta aquí esto es todo por el momento... ...ya saben que siguen informados en ondacadiz.es... ...que pasen una feliz noche y volvemos mañana.